Ahora comienza Emprende tu negocio con éxito. Hay millones de personas comprando a través del Internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. Emprende tu negocio con éxito. ¡Bienvenidos! Hola, te saluda J.R. Román, el líder y la inteligencia emocional. Uno de los mayores retos del líder es administrar su estado emocional, fortalecer la inteligencia emocional de su equipo. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué será que algunos de estos líderes son excelentes estudiantes y otros que no lo eran, que no tenían buenas notas, son mejores líderes que los que tenían buenas notas? Hay otros que son excelentes estudiantes, excelentes empleados, pero son un fracaso en sus relaciones personales, en su papel como líder. Los estudiosos de la conducta humana han llegado a la conclusión que el líder exitoso es aquel que puede desarrollar un balance entre su inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. Debemos contestar lo que es la inteligencia. Podemos definirla como su capacidad para responder con sus habilidades, talentos y experiencias a las situaciones que se le presentan todos los días. En la capacidad de tomar decisiones, muchas veces no tenemos toda la información, pero la conciencia nos dicta cuál es el mejor camino. Debemos reconocer como líder que somos muy inteligentes en unos momentos y en otros necesitamos ayuda para poder seguir hacia adelante. La inteligencia intelectual lo aprendemos en la escuela, nos enseña a pensar, a meditar, a reflexionar, a conocer los significados, a utilizar la lógica. La inteligencia emocional le enseña la vida diaria, la experiencia, nuestra familia, el carácter de nuestros padres. Muchas veces tomamos nuestras decisiones de una forma rápida, nuestros sentimientos nos llevan a actuar, a movernos sin pensar en las consecuencias. Es importante conocer la definición de lo que nosotros estamos haciendo. Realmente usted está trabajando todo el tiempo con sus sentimientos, su pasión, con su agitación diaria. Hay emociones que nos debilitan, que nos quitan fuerza, como es el resentimiento, la ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la preocupación, el miedo, la vergüenza y otros. En mi primer libro, Motivando a Nuestra Gente, hablo sobre la importancia de mantenerse en dieta mental. Se ha comprobado que cuando usted está rodeado por situaciones adversas, su energía se disminuye, se siente insuficiente y se nubla su entendimiento. Hay emociones que nos dan fuerza, que nos llenan de entusiasmo, de energía, de confianza, como son la felicidad, el amor, la confianza, la alegría, la simpatía, el placer, la satisfacción de tener una familia exitosa, todas estas cosas buenas que tenemos. Como parte de la dieta mental, recomiendo que usted en la mañana se haga una pregunta para comenzar el día. ¿Qué le hace feliz hoy? ¿De qué se siente orgulloso? ¿Qué personas enriquecen su vida? Con la intención de llevar a su sistema nervioso a enfocarse en las cosas buenas que le dan fuerza. Cuando usted se hace una pregunta, en 20 milésimas de segundo, usted identifica la respuesta a sus preguntas y fortalece su estado emocional. Otra área que se afecta es el estado biológico de la persona. Se pone nervioso, se altera, se preocupa, se le daña el estómago y no se puede pensar con claridad. La preocupación se define como la habilidad de ocuparse anticipadamente. Muchas veces las personas firman unas películas imaginariamente y después de un tiempo se dan cuenta que nada de lo que imaginó era real. Todo esto realmente es un proceso que afecta su conducta y afecta la forma de usted verse. Y se han cometido muchos errores por no saber controlar su estado emocional. Es de vital importancia reconocer que el ser humano tiene que balancear todas las áreas de su vida, tanto física, emocional, mental y espiritualmente. Para desarrollar la inteligencia emocional tenemos que aprender a desactivar todas las turbulencias emocionales que nos están afectando. Estamos viviendo unos días donde las personas están en un estado de ansiedad por conseguir las soluciones a los problemas que le afectan y pierden el contacto de su realidad porque se enfocan en el problema y no en la solución. Muchas veces son inflexibles cuando las cosas no les salen como ellos querían. El líder de este tiempo tiene que estar consciente que su mayor reto es trabajar con las personas, conseguir que las personas le sigan voluntariamente porque se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración de su gente. El líder tendrá la responsabilidad de levantar el espíritu de su gente, conseguir que sus pensamientos y sentimientos se conviertan en acción. Ese líder tendrá la habilidad de ayudar a su gente a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil y lo imposible en posible. Seguimos adelante. Te habló J.R. Román. Visita mi página motivando.com y en Facebook J.R. Román Motivando. Mucho éxito. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Bueno, mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos y en el día de hoy compartimos con el coach Leopoldo Reyes. Leopoldo Reyes, es un placer compartir contigo. El placer es mío siempre, J.R. de compartir contigo, con tu público y nada, estamos aquí siempre para desarrollar temas buenos. Hermano, yo te digo que estamos centrando semillas. Este es el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Porque le estamos dando unos principios, le estamos dando unas reglas que a mí me hubiese gustado tener a los 12, 14 años. Tuve que aprenderlo sobre la marcha y no tenía los mejores facilitadores. Pero gracias a Dios fui perseverante el hábito de seguir luchando hasta llegar a la meta, ¿no? Así es. Hoy el tema es las personas de éxito construyen su éxito. Hay un mensaje que dice el precio del éxito se paga por adelantado y al contado, se paga trabajando. No se puede coger fiado ni cargarse una tarjeta. Requiere compromiso, planificación, dedicación, deseo, perseverancia. Y yo creo que esa construcción del éxito va evolucionando. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, el jugar balonceto para mí, después de la escuela, eso era bien exitoso, bien excitante. Vas a jugar balonceto, va. Estaba todo el mundo motivado. Pero ya cuando vas a la universidad hay otras cosas. Ya cambiaste que quieres un carro. Ya cuando te gradúas, pues ya quieres tener tu apartamento y tus cosas y ya vas evolucionando. Entonces, la etapa de crecimiento es continua. Los valores, las creencias van cambiando. Las prioridades van cambiando. Y una persona de 60 años, 70 años, pues puede medir el éxito de otra manera. El tener salud, el tener gente que lo cuide, lo ame, lo celebre, sentirse respetado. Pues esa es parte de la persona que se siente exitosa. ¿Cómo tú ves a esa persona evolucionando? Que dice, caramba, yo no tengo éxito. Yo he trabajado, pero yo no me siento contento. ¿Cómo se construye el éxito? Lo primero que acabas de decir, eso que acabas de decir, lo primero que es muy importante. Tengo éxito, pero no me siento bien. No me siento realizado. Entonces, te tengo una noticia. No eres exitoso. Has logrado cosas, pero no eres exitoso. Fíjate una cosa, el éxito es algo que va combinado con lo de adentro y lo de afuera. Cuando me refiero a lo de adentro y lo de afuera, es lo que sucede afuera, que tú logras en términos materiales, y lo que tú sientes adentro. El ser. Tú puedes haber logrado construir una gran empresa, construir una fortuna, pero si tú no te sientes realmente, ¿qué te digo? En paz, tranquilo contigo mismo con lo que estás haciendo, que lo que tú estás haciendo va alineado con tu propósito de vida y con lo que tú quieres, con tus valores, con tu creencia. Pues entonces realmente no hay un éxito realmente. Hay logros. Hay logros alcanzados. Eso sí. Ahora el éxito es global. Cuando por dentro y por fuera tú has logrado grandes cosas y te sientes alineado. Claro, fíjate una cosa, la inteligencia emocional y espiritual, las dos cosas juntas, trabajan de la mano junto con el éxito. Porque con la inteligencia emocional, tú puedes gestionar tus emociones, pero también puedes entender las emociones de los demás. Y ahí es que se crean los grandes líderes. Por eso es que dicen, y no quiero que se malinterprete, y por eso lo aclaro, la gente dice, para hacer buenos negocios hay que tener, hay que ser frío. Esa frialdad de la que se habla, no es que no te ponga el corazón en el negocio, no es que tú entregues todo de ti en el negocio, es que no te dejes llevar de las emociones cuando las emociones te afeitan o te quieren paralizar. Esa es la frialdad de la que se habla, no es que sea frío de que tú sin ningún titubeo le vuela la cabeza a la gente, haga juego sucio para ganarle a la competencia, por ejemplo, muchas cosas que se hacen. Entonces, el éxito va alineado con la inteligencia emocional en ese sentido y la espiritualidad, porque en la espiritualidad tú buscas un propósito y un sentido a la vida. Pero tu vida, o gran parte de tu vida, realmente es lo que tú haces diariamente en términos materiales también. Por lo tanto, esa espiritualidad te lleva a tomar decisiones alineadas a tu propósito de vida y a tu pensamiento según tus valores y tus creencias. Estamos hablando de que la persona exitosa tiene que tener un compromiso, tiene que tener compasión, tiene que tener amor, tiene que tener deseo de servir. Y básicamente el éxito muchas veces lo ha confundido con poder, dinero, fama. Y realmente el éxito es mucho más, es un sentimiento de satisfacción, es una alegría interna, porque lo que estás haciendo, estás viendo tus sueños realizados. Es una actitud de asumir responsabilidad y de cumplir para poder llegar. Y la gente de éxito tiene una química distinta, una energía. Tú no ves que los ojos le brillan. Yo siempre digo, si tus ojos no te brillan, todavía no has descubierto tus sueños. Los cacheteros tienen arriba, hay una sonrisa de alegría, de entusiasmo, se mueven con fuerza, el tono de voz tiene energía. Entonces, yo conozco una persona de éxito en minutos porque es una persona balanceada. ¿Sabe? Balancear su estado emocional, como tú mencionas, balancear los retos que llegan y que te quitan fuerza y que te golpean y tienes que aguantar y si te cae tienes que levantarte. Entonces, esas personas de éxito se construyen porque planifican un plan. Tienen un plan, saben para dónde van, saben en qué personas se quieren convertir y ese plan lo construyen, lo ejecutan y lo ajustan. Yo personalmente he estado ajustando durante estos últimos tres años porque ha sido un proceso de aprendizaje todo esto que estamos viviendo y me he tenido que ajustar, ser flexible, ser humilde, ser transparente, ser consciente de que a veces las cosas no son como uno quiere, pero que tengo que seguir, tengo que seguir. Entonces, el mayor reto que tiene la persona muchas veces es el diálogo interno que tienen que a pesar que saben para dónde va, no se mueven. O sea, hay una inacción, hay una parálisis, hay una lucha, voy pero tengo miedo de ir, voy pero no sé si debo ir, voy pero me hace falta esto. Siempre decimos que las excusas satisfacen solamente al que las da y debilita el carácter del que las acepta. La pregunta es cómo rompemos esa inacción, ese parálisis, ese miedo. Hay que entender una cosa, Otáez, si yo quiero ser una persona exitosa, yo no puedo poner en las manos de otra persona mi éxito. Yo tengo que hacerme responsable de ese camino. Por lo tanto, cuando tú creas conciencia de que tú eres el responsable de tu camino y de tu éxito, tú realmente accionas a favor de ese éxito y a favor tuyo. Por ejemplo, yo tengo una hija mía, una de mis hijas, la menor, que ya tiene 18 años y quiere ser cantante. Desde pequeña ella ha estado preparándose para eso y ha logrado para su edad ya grandes cosas. Pero qué pasa, yo siempre le digo una cosa, tú puedes tener el mejor talento del mundo cantando, pero si tú no entiendes el negocio de la música y tú no entiendes cómo opera eso y se lo vas a dejar enteramente a un manager para que te maneje la carrera que es tu carrera y es tu imagen y tú no entiendes la parte de él aunque se necesita que él cumpla con su misión y con su trabajo, pero quien es la cabeza eres tú. Por lo tanto, tú tienes que prepararte para entender el negocio de la música, tú tienes que prepararte para entender incluso cómo se administra legalmente y financieramente eso para que tú puedas sostenerte en el tiempo. Tú puedes conseguir un manager que hoy te lleve a la cima pero probablemente eso no se sostenga porque todo va a depender de la otra persona y tú te sientas solamente a creer que tú cantas a que tú puedes hacer lo mejor en un escenario y que tú puedes hacer grandes cosas. Pero tú puedes tener el mejor talento pero si no se maneja bien tu imagen en términos financieros en términos legales la carrera se cae. Por lo tanto, crear la conciencia de que tiene que estar tu éxito bajo tu mando bajo tu dirección es lo principal para tú mantener un camino bien. Se necesita para llegar al éxito más personas se necesita un equipo solo no llegamos pero si como cabeza del grupo tú tienes que ser el líder y tienes que prepararte en cuanto al conocimiento que debes de tener para poder ser el líder de los demás. No es que tú tengas que compartirte un financiero pero por lo menos entender la parte básica de la parte que te toca. Sí, quiere decir que el éxito conlleva ser un equipo. Claro, un equipo yo esta mañana meditaba porque siempre era todo temprano y saco un ratito para meditar y veía a todas las personas que me están apoyando unos en la televisión otros en la radio y otros en las redes otros en la parte del metaverso que ahora estamos entrando en esa área decía caramba es el privilegio el poder tener un equipo un equipo que cree en el proyecto que quiere que el proyecto sea exitoso que dan la milla extra que pues dan el corazón porque realmente para tener un equipo un equipo ganador hay que poner el corazón todos tenemos que poner el corazón a lo que hay que hacer y eso eso se construye por eso decimos que la persona de éxito tiene que construir su éxito y una de las formas de construir no solamente él como persona internamente y externamente sino también en el equipo que te va a acompañar y muchas veces no sabemos seleccionar el equipo y muchas veces no sabemos venderle la visión al equipo y muchas veces no sabemos el talento que se necesita para que esto se haga porque puede ser una buena persona pero no necesariamente cualifica para esa posición y eso hay que saberlo saberlo definir entonces estamos hablando de que en estos tiempos de cambio unos días nos llevamos el mundo y otros días el mundo nos lleva que tenemos que hacer cuando vienen los tsunamis los huracanes los terremotos los fuegos todas esas cosas que llegan y dices mira lo que pasó aquí yo no esperaba eso claro entender entender J.R. que cuando nosotros sentimos que el mundo nos lleva como dices tú es a nivel mental solamente eso nunca ocurre en la realidad y evidentemente cuando tú mencionas un tsunami pues el tsunami existe el tsunami se ha llevado literalmente cuerpos humanos la casa y la familia pero estamos hablando de la vida normal sin el tsunami real sino el tsunami que sentimos que estamos perdiendo oportunidades que se nos cancelan contratos que perdemos un trabajo que perdimos la casa que perdimos el carro que perdimos muchas cosas materiales y ahí la economía se cayó la economía se cayó y se cayaron todos los proyectos exactamente entonces por ejemplo con la pandemia como se le cayó mucha gente también entonces ¿qué pasa? cuando nos ocurren cosas así tenemos que entender que simplemente debemos de cambiar la posición que tenemos ante lo que ocurre no simplemente sentarnos a ver el tsunami para alimentarlo más y sentir lo más sino ok está ocurriendo algo que no esperaba está ocurriendo algo que no es lo deseado deja ver qué hago para cambiar ese rumbo eso es lo que tenemos que hacer es cambiar de posición y uno dice o mucha gente dirá pero no es fácil cambiar de posición porque si la economía y yo no controlo la economía si el gobierno decidió y yo no controlo el gobierno si ocurrió una pandemia y yo eso no lo controlo todo eso es cierto tú no controlas la pandemia pero tú sí controlas como tú reaccionas ante una pandemia tú sí controlas como tú reaccionas ante medidas económicas de un gobierno también ante realidades externas eso lo controlas tú la forma en que tú actúas sí lo controlas tú por lo tanto lo primero que tenemos que entender es eso no quedarnos en que yo no controlo el gobierno yo no controlo una pandemia no pero por qué mucha gente dentro de la grande crisis crea grandes oportunidades porque cambió de posición hay que reinventarse no se quedó como una posición receptora de recibir lo que ocurre se cambió a una posición activa de activarse para ver qué hace con eso que ocurre o simplemente hay una cosa olvidarse de lo que ocurre y cambiar el camino si muchas veces hay que mirar a la izquierda y a la derecha y decir bueno por aquí no puedo pero puede haber una oportunidad aquí puede haber una oportunidad allá y yo creo que tener el ojo y el oído abierto para ver las oportunidades los planes B es importante saber que hay otras opciones en esta etapa que personalmente yo estoy esta mañana me llegó una fecha me llegó el 27 de marzo del 2027 y dije esa es una fecha buena para retirarse y entonces yo estoy buscando una fecha para moverme y decir mira aquí está esto lo dejo síganlo y yo me voy a mover a otro estilo de vida y estamos hablando de tres años más 27 de marzo del 2027 esa fue la fecha que me llegó esta mañana yo tengo 26 meses para organizar un cambio de vida que envuelve bajar la intensidad porque fíjate que nosotros somos gente apasionada le damos duro poner al cuerpo la mente a lo que la hacemos nos gusta lo que hacemos no nos cansamos pero el cuerpo se cansa la mente se cansa los huesos me estoy resintiendo entonces me tengo que ir tengo que ir moviéndome para delegar y transferir y dejar el legado y por eso ya tenemos dos mil dos mil diecisiete videos grabados y eso en el metaverso contigo somos más se llama y estás invitado vamos a hacer una presentación el siete de marzo a las siete de la noche y vamos a presentar el metaverso para que a gente entienda que ahí va a estar colocado todo esto que estamos haciendo con información que si quieres hablar de éxito quieres hablar de inteligencia emocional quieres hablar de liderazgo pues hay una biblioteca de conferencias y la persona puede ir las veinticuatro horas siete días a la semana después que esté suscrito y ver y escoger material puede venir a los networks puede venir a a las conferencias a los congresos entonces pues tengo tres años para construir eso construir ese proceso de transición esperamos estar bien de salud y nos estamos cuidando para eso porque creo que hemos extendido la juventud muchos de mis amigos han fallecido entonces retirado pero yo me resisto al retiro pero sí me tengo que ajustar a la capacidad que tengo física, mental y espiritualmente para poder hacer mi trabajo entonces no sé si es inteligente pero para mí me suena inteligente el saber construir el éxito ajustándome a la realidad que tengo que vivir que dentro de tres años más voy a tener tres años más fíjate una cosa para poner el ejemplo que lo he puesto en otras ocasiones de don Francisco sí no es el caso tuyo don Francisco tiene ochenta y dos años ochenta y dos pero es un buen ejemplo para ver y visualizar el futuro don Francisco le preguntaron que si él se arrepentía de haber clausurado ya el programa de Sábado Gigante y él dijo que no se arrepiente para nada porque entendió y sintió que la etapa de cincuenta y pico de años de Sábado Gigante había terminado sí y reconocía que él no tenía precisamente la misma capacidad física y mental para seguirle cayendo atrás a una envergadura como esa después de eso ¿qué ha hecho él? él no se ha retirado él cambió su forma para cosas que no le demanden tanto físicamente ni mentalmente entonces tiene su programa en CNN una vez a la semana pero de una hora haciendo simplemente una entrevista a uno o dos invitados y tiene ahora un podcast que es donde simplemente libremente sin guión y sin nada él se sienta que tú lo has visto a transmitir su experiencia de vida que yo lo considero fantástico es uno de los mejores legados es uno de los mejores legados que puede dejar entonces ¿qué pasa? que es la moraleja y la enseñanza al final de un camino entonces por eso es que como tú dijiste ahorita quizás es un retiro lo veo lo tuyo como un retiro de la actividad agresiva de siempre pero yo no te veo estar retirado realmente completamente quizás te invito a que nos vayamos a un crucero o nos vayamos a pasar un mes allá en República Dominicana en una casa de campo de esas personas puede que sí pero tú estás seguro que terminamos el crucero grabando un videíto para la gente haciendo un Facebook Live sí pero no no con la presión de que hay que supervisar una operación que está corriendo 24 horas eso es lo que te digo que está produciendo 8 o 10 videos semanalmente que todos los días te llegan oportunidades nuevas que hay que evaluar que se deben considerar por eso yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial nos va a permitir organizar y poner de tal forma nuestra información nuestro material que se pueda monetizar para uno poder cubrir su costo de vida claro pero sin la intensidad esta de que tengo que dar 12 horas al día por eso creamos la Academia de las Américas para tener la licencia de nuestros proyectos para que aquel que la quiera desarrollar pues pueda adquirirla y se pueda certificar o el método FMS el método del facilitador el mentor coach que quiera prepararse para hacer lo que nosotros hacemos o sea que estamos preparando sistemas para que las personas puedan acoger esta información ajustarla a su realidad la puedan seguir llevando a otros mercados y a otros niveles y con la inteligencia artificial donde podamos hablar en español pero que allá me está viendo el chino en chino y el ruso en ruso y el alemán en alemán eso a mí me parece me tiene enamorado ¿saben? el saber que yo puedo hablar español y que allá me van a escuchar en otro idioma en el idioma de la persona esa tecnología ya existe ya está disponible y la vamos a ir incorporando yo estoy en una etapa como si me hubiera llegado a Disney con 12 años tú sabes que el nene cuando yo vuelvo a Disney y veo todas esas cosas wow mira que lindo mira esto excited que estoy motivado pues yo estoy en esa misma etapa me siento como un nene de 12 pero como no tengo 12 el cuerpo me dice aguántate que esto no puede ir tan deprisa porque tienes que bajar entonces ese balance es parte del éxito tú construyes el éxito porque tienes que balancearte emocional física mental espiritual hay que saber comer hay que hacer ejercicio pero lo más importante como tú dices revisar que estoy pensando porque la calidad de tus pensamientos genera calidad de vida y según tu diálogo interno es así tú eres entonces yo estoy convencido de que todavía falta mucho por hacer y que esto que estamos haciendo aquí es dejándoles saber a la gente que tienen que asumir responsabilidad que tienen que planificar lo que quieren y que deben ver que los tiempos cambiaron antes nos educaban para ir a buscar un trabajo el problema es que la gente que está en la universidad hoy el trabajo que van a hacer todavía no existe entonces ¿qué pasa? que tú vienes con una inteligencia artificial que los próximos 10 años va a eliminar 50 millones de empleos en los Estados Unidos cuando ahora por la pandemia 47 millones de personas renunciaron y decidieron quedarse trabajando en su casa o se mudaron y trabajan en ese otro país sin ir a la oficina o sea que cambiaron las reglas de juego y se espera que los cambios que vienen van a ser tan acelerados que tenemos que aprender a trabajar con esos cambios porque son tan rápidos y tan rápidos que todavía no no he asimiliado el cambio ahora se va a pasar y ya me están metiendo un cambio nuevo así mismo esos cambios ese cambio de economía ese cambio de política ese cambio de cultura es por primera vez en la historia de la humanidad que tenemos cinco generaciones compartiendo o sea están los de ochenta están los de sesenta están los de cuarenta los de treinta y pico los de veintipico y los nenes catorce quince que saben más que el de treinta y el cuarenta y dominan esa tecnología entonces todo eso pues le dicen caramba la verdad que vamos a estar en unos tiempos interesantes y tengo que aprender ajustarme al cambio que es otro problema que tiene la gente que llegaron al éxito y pensaron que habían llegado ya y que todo se acabó y que todo se queda ahí y claro no 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 yo he tenido éxito muchas veces en mi vida pero he tenido que reinventarme muchas veces en mi vida también porque lo que funcionó en el ochenta no funcionó en el dos mil lo que funcionó en el dos mil no funcionó en el dos mil veinte o sea es que cambios 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 y la gente tiene que tener ese grado de flexibilidad para entender cuál es el cambio el cambio que estoy viviendo y depende también del país donde vives si vives en Sudamérica o vives en Europa pues puede ser que sea diferente si vives en en África o en China o en en Arabia Saudita pues es diferente porque la cultura de esos países política social te hace ver el mundo desde el lente que se mira en esa cultura y en esa familia y en esa política pero nosotros somos privilegiados porque hemos podido mantenernos y ajustarnos a esos cambios si tú ves el Leopoldo hace treinta años atrás pues era otro Leopoldo claro ahora veinte años para adelante va a ser otro Leopoldo también porque hay cambios entonces nos tenemos que sentir felices porque nos hemos ajustado a esos cambios y hasta aquí hemos llegado pero todavía falta mucho por hacer ¿cuál sería el mensaje final que le darías al público sobre este tema de la persona exitosa constituye su éxito? todo lo que tú quieras lograr en la vida tiene que responsabilizarte de ese camino no puedes hacer un pensamiento para crear una meta en tu mente de decir yo quiero lograr esto para buscar gente para echarle la culpa de tu fracaso luego sino buscar gente que forme un equipo contigo pero con donde tú entiendes que responsable eres tú no ese equipo solamente ese equipo contribuye al camino pero ese equipo lo manejas tú tú eres que sabe para dónde vas el visionario o la visionaria eres tú no el equipo el equipo te sigue tú como líder por lo tanto asume la responsabilidad toma las decisiones visualiza hacia dónde tú quieres ir para que puedas llegar pero responsablemente tú si en el camino o al final del camino sientes que tienes que echarle la culpa a otro detente completamente porque no hiciste nada inicia de nuevo el camino y traza tu meta haciéndote responsable realmente de ese camino gracias Leopoldo vamos a seguir todavía falta mucho por hacer mucho éxito y muchas gracias gracias a ti también estás en sintonía con emprende tu negocio con éxito una mentalidad proactiva es la responsabilidad que asumes con tu vida y tus acciones una persona con una mentalidad proactiva busca soluciones y toma medidas para alcanzar sus metas y objetivos tener una mentalidad proactiva implica estar dispuesto a aprender de las experiencias adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas esta mentalidad también te permite ser más resiliente ante los desafíos y mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles desarrollar una mentalidad más positiva y proactiva garantiza tu éxito atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos les traemos una oportunidad y cambiará el juego liderazgo empresario exitoso en este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo escrito por expertos en el campo este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial aprenderás a inspirar a tu equipo tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel este libro es la brújula desde la visión hasta la ejecución cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso no es solo un libro es tu socio en el camino hacia el triunfo prepárate para la transformación adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso disponible en amazon.com o ediciones semilla.com no esperes más lidera hoy llama al 407 279 8080 407 279 8080 ¿Estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial? ¿Quieres aprender las estrategias claves para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? Entonces escucha con atención el miércoles 17 de julio a las 7 de la noche te invitamos al congreso online Reinvéntate para Liderar donde descubrirás las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollo personal quienes compartirán contigo sus conocimientos y experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo pero eso no es todo al registrarte obtendrás acceso exclusivo a estrategias probadas que te ayudarán a trascender fronteras y dejar una huella duradera en el mundo es tu momento de brillar regístrate hoy en JRRomanMotivando.com libre de costo bienvenidos al emocionante mundo de contigo somos más nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en JRRomanMotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración motivación y contenido valioso no pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer aprender y alcanzar juntos nuevas alturas no te quedes atrás únete a contigo somos más regístrate hoy mismo en JRRomanMotivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible te esperamos con los brazos abiertos contigo somos más el cambio comienza aquí necesitamos la bienvenida al metaverso contigo somos más la plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual en este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable el metaverso contigo somos más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos en el metaverso contigo somos más cada interacción es una oportunidad para crecer aprender y evolucionar únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades prepárate para vivir una experiencia única en el metaverso contigo somos más visita nuestro sitio web jrromanmotivando.com y únete a la revolución hoy mismo contigo somos más en el metaverso estás en sintonía con emprende tu negocio con éxito manos a la obra es más que una expresión es un llamado a la acción para convertir tus metas en realidades debes definir una agenda clara y adoptar los principios de compromiso responsabilidad enfoque y consistencia estos elementos fundamentales te permiten llevar tus intenciones a la acción asumir la responsabilidad por esfuerzos mantenerte enfocado en tus metas y trabajar de manera constante hasta hacerlas realidad con estos principios como guía estarás en el camino hacia el logro de tus metas y disfrutarás de tus éxitos el poder de la reinvención está en tus manos vamos por más todavía falta mucho por hacer visita reinventateahora.com o llama al 407 279 8080 que estás esperando que alguien venga a ayudarte nadie vendrá debes hacerlo tú la ayuda llegará una vez hayas comenzado a cumplir con esa meta con ese deber la recompensa es el fruto de tu trabajo y solo la disfrutarás si la obra o meta fue labrada por ti los buenos somos más hemos llegado al final del programa emprende tu negocio con éxito esperamos que este programa haya enriquecido tu vida si deseas tener una mentoría para montar tu negocio puedes visitar jrromanmotivando.com o llamar al 407 279 8080 solicita una entrevista de 30 minutos para ayudarte a montar tu negocio con éxito te esperamos en nuestra próxima presentación de 30 minutos